Nos encontramos en el sector de las acacias para visitar una de las peluquerías y barberías más cotizadas del sur de Guayaquil, así que acompáñenme en este recorrido. No cualquiera lo hace, hay que tener magia, creatividad y estilo para realizar cortes de cabello para varón, es lo que nos comentaban nuestros amigos de Americans Barbería. Por el servicio y por el trabajo, gracias a ello he tenido la oportunidad de tener una buena acogida del cliente. Un año aprendiendo y trabajando. Un año trabajando en esta peluquería de aquí. Sí. Nos acercamos a uno de los clientes para preguntarle cómo se siente al ser tratado por manos profesionales. Me siento a gusto porque es un buen ambiente, fresco y más que todo la satisfacción de un buen corte de cabello. Sin duda alguna, si quieres lucir a la moda y tratarte por manos profesionales, te recomiendo Americans Peluquería. Yo como propietario de esta barbería, les invito a todos mis distinguidas clientelas que visiten a este prestigioso lugar, que les doy un buen servicio por mi trabajo y por mi capacitación, que se encuentra ubicado en la calle Los Ríos y José Vicente Trujillo, al sur de la ciudad. Y aprovechando el lugar, quise darme un cambio de look. Y qué mejor que en las mejores manos. Reporto por ustedes, Jaco Smith.